Y el ministro de salud pública de Cuba, doctor José Ángel Portal Miranda, expuso los logros de la nación antillana en el control de la COVID-19 al intervenir en la conferencia iberoamericana de titulares del sector. Portal Miranda destacó el desarrollo de tres vacunas contra la COVID-19 en proceso de reconocimiento ante la Organización Mundial de la Salud. Agregó que el 87,9% de la población cubana mayor de dos años cuenta con al menos una dosis de las vacunas nacionales. El titular también enfatizó en el apoyo internacional de las brigadas Henry Riff para el enfrentamiento a la pandemia en 41 países. Al finalizar su intervención, el ministro de salud pública de Cuba exhortó a la solidaridad entre naciones para hacerle frente a los desafíos sanitarios. La situación internacional continúa siendo compleja. Los contagios mantienen su tendencia al ascenso y la injusta y desigual distribución de las vacunas desafía los esfuerzos para poner fin al actual escenario epidemiológico. Aprender a convivir con la enfermedad no es un solo reto para Cuba, lo es también para el mundo. Cada vez más necesitado de una acción conjunta de naciones y gobiernos para hacer frente a los crecientes desafíos sanitarios que nos acechan. Muchas gracias.